La historia de Gloria Ramírez se enmarca en su nacimiento, que tuvo lugar el 11 de enero de 1963 en Riverside, California. Su vida transcurría junto a su esposo y sus dos hijos. Sin embargo, su existencia se vio marcada por la difícil prueba de enfrentar las etapas finales de un cáncer cervical. Este desafío, que requería valentía y entereza, se convirtió en el telón de fondo de su relato. El 19 de febrero de 1994, aproximadamente a las 8.15 pm, Gloria ingresó al Hospital General de Riverside debido a complicaciones de salud. En ese momento, experimentaba taquicardia y una respiración irregular señales de alerta que encendieron las preocupaciones del personal médico. A pesar de mantener la conciencia, sus respuestas eran breves e incoherentes, creando un manto de incertidumbre en la sala de emergencias. Los signos vitales de Gloria revelaban una paradoja, más acordes con los de una persona de mayor edad que con los de una mujer de tan solo 31 años. Este detalle desconcertante se sumaba a la complejidad de la situación. Los profesionales de la salud, desplegando sus conocimientos y experiencia, intentaron estabilizar su ritmo cardíaco y mejorar su respiración. Para ello, recurrieron a una máscara de oxígeno y a la administración de medicamentos, en un esfuerzo por proporcionar el cuidado necesario. A pesar de estos intentos, la mejoría no se vislumbraba en el horizonte médico. Ante esta realidad, el equipo médico, comprometido con la salud y bienestar de Gloria, tomó la decisión de emplear un desfibrilador. Cuando le quitaron la blusa, notaron que su cuerpo estaba cubierto de una sustancia brillante similar al aceite, y su aliento tenía un olor a ajo mezclado con frutas. Con el objetivo de obtener un diagnóstico más preciso, una enfermera llamada Susan Kame tomó una muestra de sangre de su brazo. Sorprendentemente, el tubo despedía un olor a mojo. Joligor Chins, un médico residente, y Jamberto Ochoa, el médico a cargo de la sala de emergencias, observaron partículas de color manila flotando en el tubo de sangre de Gloria Ramírez. De repente, algo impactante sucedió en el hospital general de Riverside. Susan Kame, una de las personas presentes, de repente se desmayó. La sorpresa se apoderó de todos, mientras Julie Wachinsky, sintiéndose mareada, decidió salir de la habitación antes de que su estado empeorara. La situación tomó un giro aún más desconcertante cuando Mark Windwells, un terapeuta que estaba ayudando con la respiración de Gloria Ramírez, también colapsó de manera inesperada. En las entrevistas realizadas posteriormente, Windwells compartió sus experiencias, describiendo que después de recobrar la conciencia, se encontró incapaz de controlar el movimiento de sus brazos y piernas. Este extraño suceso añadió un elemento de misterio y preocupación a la ya compleja situación médica. La cadena de eventos desconcertantes no se estuvo ahí. Después de que Mark Windwells colapsara, más empleados del hospital comenzaron a reportar malestar. La inquietud se extendió, llevando a la administración a tomar medidas inmediatas. Se declaró una emergencia interna y todos los pacientes fueron trasladados al estacionamiento del edificio en un intento por garantizar la seguridad general. En medio de la emergencia, las medidas de precaución se intensificaron. El personal de salud, consciente de la posible amenaza, tuvo que desprenderse de sus ropas, las cuales fueron cuidadosamente guardadas en bolsas de plástico para evitar cualquier riesgo de contaminación. Estas acciones, aparentemente extremas, revelan la urgencia percibida ante la situación desconocida que estaba afectando a varias personas en el hospital. Mientras tanto, en el epicentro de la confusión y la emergencia, cuatro miembros valientes del hospital se quedaron junto a Gloria Ramírez. Su determinación de salvar la vida de la paciente los mantenía en la sala de emergencias, enfrentándose a una situación que desafiaba toda lógica y comprensión. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, la condición de Gloria Ramírez se deterioró rápidamente. Los signos vitales indicaban un empeoramiento constante. La presión sanguínea disminuía y el pulso se debilitaba. A pesar de la administración de medicamentos y electroshocks en un intento desesperado por estabilizarla, el personal médico se encontró con la triste realidad de que la vida de Gloria estaba llegando a su fin. La impactante cadena de eventos culminó con la declaración de la muerte de Gloria Ramírez a las 8.50 de la noche, tan solo 35 minutos después de llegar a la sala de emergencias. La mujer de 31 años dejó este mundo. Una enfermera llamada Salí Balderas y otro miembro del hospital trasladaron el cuerpo de Gloria Ramírez a una habitación aislada en el nosocomio. Sin embargo, Salí Balderas comenzó a experimentar náuseas y una sensación de ardor en la piel, siendo llevada fuera del hospital en una camilla. De los 37 empleados del hospital, 23 perdieron el conocimiento, tuvieron dificultades para respirar, experimentaron náuseas y dolor muscular. Cinco de ellos fueron hospitalizados durante el resto de la noche. Además, dos enfermeras que trataron directamente a Gloria Ramírez, Salí Balderas y Julie Working vieron un drástico deterioro en su salud después del incidente. Salí Balderas sufrió episodios de apnea durante 10 días de hospitalización, mientras que la médico residente Julie Gorkinski permaneció dos semanas en cuidado intensivo. Julie Gorkinski desarrolló hepatitis, pancreatitis y osteonecrosis en las rodillas, una enfermedad que reduce el flujo sanguíneo en los huesos de las articulaciones, obligándola a usar muletas durante dos meses. Después de este desafortunado suceso, los médicos forenses del condado de Riverside debían determinar la causa de los padecimientos del personal médico y verificar si estaban relacionados con la muerte de Gloria Ramírez. A las 11 de la noche del 19 de febrero de 1994, un equipo especializado en materiales peligrosos se presentó en la sala de emergencias para verificar la presencia de productos químicos nocivos en el aire. Sin embargo, al no encontrar sustancias o gases peligrosos, el equipo centró su atención en el cuerpo de Gloria Ramírez, del cual tomaron muestras de tejido y sangre de la bolsa del cadáver. Después del desconcertante incidente en el Hospital General de Riverside, las investigaciones sobre la muerte de Gloria Ramírez comenzaron a revelar detalles intrigantes. A pesar de la urgencia de la situación, las muestras para la primera necropsia no se tomaron hasta 10 días después. Este procedimiento se llevó a cabo en un cuarto aislado, con los médicos forenses vistiendo trajes especiales para evitar cualquier posible contaminación. En ese momento existía la incertidumbre sobre si el cuerpo de Gloria Ramírez liberaba gases o sustancias tóxicas. La primera necropsia, sin embargo, no proporcionó respuestas claras sobre las causas naturales de la muerte de Gloria. La falta de conclusiones dejó a todos en una especie de limbo, sin entender completamente lo que había sucedido. La incertidumbre persistió hasta que se llevó a cabo una segunda necropsia el 25 de marzo de 1994. En esta segunda revisión, se descubrió la presencia de sustancias como tileno, lidocaína, codeína y prometacina en el cuerpo de Gloria Ramírez. Estos medicamentos coincidían sorprendentemente con los que habían sido administrados en la sala de urgencias durante su tratamiento. Este hallazgo añadió una capa adicional de misterio y desconcierto al caso, ya que la conexión entre los medicamentos administrados y la presencia de estas sustancias en su cuerpo generaba más preguntas que respuestas. No fue hasta más de dos meses después de su fallecimiento, el 20 de abril de 1994, que el cuerpo de Gloria Ramírez fue entregado a su familia para ser sepultado en Hollywood Memorial Park. El entierro marcó el final de un capítulo doloroso para la familia, pero las preguntas sobre las circunstancias de su muerte aún persistían en la mente de las autoridades del condado de Riverside. Tras el entierro, las autoridades se encontraron con dos interrogantes importantes. En primer lugar, querían entender las causas exactas de la muerte de Gloria Ramírez. En una conferencia de prensa, los médicos forenses explicaron que no se encontraron toxinas externas en su cuerpo. Afirmaron que murió de causas naturales, específicamente de arritmia cardíaca por falla renal aguda derivada de carcinoma de cuello uterino. A pesar de este informe oficial, quedaron preguntas sin respuesta sobre lo que realmente sucedió el 19 de febrero en esa sala de emergencias. Para investigar y entender las razones detrás de este extraño incidente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de California designó a las doctoras Ana María Osorio, y las doctoras de la Christian World se embarcaron en una investigación minuciosa para entender los síntomas y enfermedades que afectaron a las dos enfermeras después de atender a Gloria Ramírez. Su primera parada fue entrevistar a 34 miembros del hospital que estuvieron presentes en la sala de emergencias durante esa fatídica noche. Lo que descubrieron fue intrigante. Se dieron cuenta de que el personal más afectado había estado a al menos 60 centímetros de distancia de Gloria Ramírez, o había manejado alguna de sus vías intravenosas. Esto generó preguntas sobre cómo la cercanía a la paciente o la manipulación de los equipos médicos podrían haber contribuido a los síntomas experimentados por el personal de salud. Además, las doctoras notaron una disparidad interesante entre el personal masculino y femenino. Resultó que las mujeres que formaban parte del equipo médico experimentaron más afectaciones que sus colegas masculinos. Este hallazgo desconcertante llevó a nuevas preguntas sobre posibles diferencias biológicas o exposiciones específicas que podrían explicar esta discrepancia de género en los efectos observados. Otro detalle intrigante surgió al examinar la relación entre la ingesta de alimentos y la gravedad de los síntomas. Las doctoras notaron que aquellos que habían cenado esa noche parecían tener menos afectaciones que aquellos que tenían el estómago vacío. Esta conexión entre la alimentación y la respuesta al contacto con Gloria Ramírez agregó una capa adicional de complejidad al misterio. A pesar de todas estas coincidencias y observaciones, las doctoras de la Christian World se encontraron frente a un enigma médico sin una solución clara. Las pistas apuntaban en diversas direcciones, pero aún no podían determinar con exactitud por qué el personal médico experimentó varios signos y síntomas después de atender a Gloria Ramírez. Hasta el momento persisten diversas teorías que intentan arrojar luz sobre lo que sucedió esa noche. Investigadores y expertos, conscientes de la importancia de resolver este enigma, continúan su búsqueda de respuestas, explorando cada posibilidad para esclarecer los eventos inexplicables que rodearon la atención médica a Gloria Ramírez. La primera teoría del Departamento de Salud de California sugiere histeria colectiva en el personal médico, posiblemente desencadenada por un olor en la sala de emergencias. Según el informe, 23 personas experimentaron esta histeria. Aunque no se hallaron pruebas de envenenamiento, no se descartó que alguna sustancia haya afectado al personal que trató a Gloria Ramírez. Esta teoría indignó a la familia y al personal médico. Jolly Wachinsky demandó al hospital y a la oficina de médicos forenses por 6 millones de dólares, considerando absurda la idea de que la enfermedad y el tiempo en muletas fueran resultado de histeria colectiva. La segunda teoría, proveniente del Centro de Ciencias Forenses del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, se centró en la sustancia brillante encontrada en el cuerpo de Gloria Ramírez, conocida como dimetilsulfóxido, o simplemente de MSO. Este compuesto, utilizado en los años 60 por sus supuestas propiedades curativas, fue señalado como un posible vínculo con los síntomas experimentados por el personal médico. En un principio, se pensó que el DMSO podía ser el culpable de los síntomas desconcertantes, pero a medida que los investigadores profundizaban en su análisis, se dieron cuenta de que los efectos no coincidían completamente. Al introducir un átomo de oxígeno al DMSO, este se transformaba en metilsulfato, una forma menos dañina. No obstante, al agregar dos átomos de oxígeno se convertía en sulfato de dimetilo, un compuesto químico extremadamente tóxico. Según esta teoría, el DMSO en la piel de Gloria Ramírez se descompuso en metilsulfato y metano, transformándose luego en sulfato de dimetilo, un gas letal que afectó al personal médico. Aunque plausible, algunos expertos dudan de esta explicación, argumentando que la temperatura del cuerpo humano difícilmente descompondría el DMSO en sulfato de dimetilo en condiciones de una sala de emergencias. Además, como gas lacrimógeno, se esperaría irritación ocular, lo cual no ocurrió. La tercera teoría, que se aventura a explicar los síntomas del personal y la muerte de Gloria Ramírez, apunta hacia las condiciones deficientes de higiene y seguridad en el Hospital General de Riverside. Esta idea cobra fuerza al considerar incidentes previos, como fugas de gas y la presencia ocasional de alcantarilla. Sin embargo, la noche en cuestión no mostró rastros de gas tóxico, descartando rápidamente esta posibilidad. La narrativa se vuelve aún más intrigante al explorar la perspectiva de la familia de Gloria Ramírez. Desde su punto de vista, el condado de Riverside es señalado como responsable de una serie de eventos extraños y perturbadores. La pérdida accidental del tubo de sangre, el suicidio de la primera investigadora y el manejo aparentemente inadecuado de los restos generan sospechas y alimentan la creencia de que algo más oscuro podría estar en juego. La complejidad del misterio se intensifica con la revelación de que la tercera necropsia, crucial para arrojar luz sobre la situación, no pudo llevarse a cabo. Las razones eran el estado avanzado del cadáver y la preocupante contaminación cruzada con materia fecal. Este giro inesperado añade capas de dificultad a la búsqueda de respuestas. La familia, inmersa en la angustia y la incertidumbre, busca respuestas. Su creencia es que la entrada a la sala de emergencias del hospital resultó fatal y la sombra de la sospecha se proyecta sobre el condado de Riverside. La acusación de ocultar la verdad agrega un elemento de intriga a la historia, planteando interrogantes sobre la transparencia de las autoridades y sus acciones en torno a este enigma médico. La cuarta teoría, presentada por el periódico New Times en mayo de 1997, nos lleva por un camino intrigante. Se propone que Gloria Ramírez pudo haber estado expuesta a metilamina, un compuesto utilizado en la producción de metanfetaminas. La teoría sugiere que alguien podría haber introducido metilamina en bolsas intravenosas en el hospital, y desafortunadamente, una de estas bolsas habría sido utilizada accidentalmente en el tratamiento de Gloria Ramírez. La única evidencia en esta dirección es la presencia de metilamina o amonio en el tubo de sangre de Gloria Ramírez, junto con un olor peculiar que acompañaba este misterioso componente. La complejidad del escenario se vuelve aún más intrincada cuando imaginamos cómo un compuesto utilizado en la fabricación de metanfetaminas podría haber llegado a la sala de emergencias de un hospital. Las implicaciones son sorprendentes, sugiriendo la posibilidad de actividades ilegales en un lugar destinado a la atención médica y la recuperación. Este giro en la historia agrega una capa adicional de misterio y plantea interrogantes sobre la seguridad y vigilancia en el hospital general de Riverside en ese momento. Por otro lado, la quinta teoría nos sumerge en el territorio de lo inexplorado. La idea de que Gloria Ramírez pudo haber sido objeto de un secuestro por seres extraterrestres es una propuesta sorprendente. Se menciona la presencia de una extraña sustancia similar al aceite en su piel como una posible evidencia de esta teoría. Sin embargo, es crucial destacar que esta explicación carece de detalles concretos y no puede ser considerada como una base fundamentada para entender los eventos. En este contexto, la sugerencia de un secuestro alienígena para explicar el misterioso incidente con Gloria Ramírez parece carecer de evidencia sólida que respalde tal afirmación. Las teorías que implican fenómenos paranormales o extraterrestres a menudo se basan en conjeturas y especulaciones, sin ofrecer pruebas tangibles que puedan respaldar de manera convincente la conexión entre estos eventos y posibles actividades alienígenas. Es crucial destacar que, al abordar este tipo de teorías, es necesario mantener un enfoque basado en hechos y evidencias concretas. En el caso de Gloria Ramírez, las explicaciones que se centran en secuestros alienígenas pueden distraer de las investigaciones más fundamentadas y basadas en la realidad que podrían arrojar luz sobre los elementos médicos o químicos involucrados en su fallecimiento. En lugar de sumergirnos en especulaciones sin bases sólidas, es más útil dirigir nuestra atención hacia teorías respaldadas por pruebas verificables y la experiencia de expertos en campos relevantes. Al recurrir a investigaciones científicas y médicas, podemos establecer un marco más firme para entender los eventos relacionados con la muerte de Gloria Ramírez. Esto nos permite una evaluación más precisa de las circunstancias y los factores involucrados, basada en hechos concretos y fundamentos científicos. Centrémonos en explorar las teorías respaldadas por evidencia tangible. La cuarta teoría, presentada por el periódico New Times en mayo de 1997, propone que Gloria Ramírez pudo haber estado expuesta a metilamina, un compuesto utilizado en la producción de metanfetaminas. La idea sugiere que alguien podría haber introducido metilamina en bolsas intravenosas en el hospital, y lamentablemente, una de estas bolsas habría sido utilizada accidentalmente en el tratamiento de Gloria Ramírez. La evidencia aquí radica en la presencia de metilamina o amonio en el tubo de sangre de Gloria Ramírez, junto con un olor peculiar asociado con este misterioso componente. Este escenario plantea interrogantes no sólo sobre la salud de Gloria Ramírez, sino también sobre la seguridad y vigilancia en el Hospital General de Riverside en ese momento. ¿Cómo pudo un compuesto vinculado a la fabricación de metanfetaminas ingresar a un entorno médico destinado a la atención y recuperación de los pacientes? La respuesta a esta pregunta podría arrojar luz sobre posibles fallas en los procedimientos y la seguridad en el hospital. En contraste, la quinta teoría, aunque nos invita a explorar el terreno de lo desconocido con la idea de un secuestro alienígena, carece de detalles concretos y evidencia que respalde esta hipótesis. La ausencia de información verificable y pruebas concretas debilita la validez de esta teoría en la comprensión de los eventos. Es esencial enfocarnos en las explicaciones respaldadas por pruebas científicas y médicas para obtener una comprensión más clara y objetiva de lo que sucedió con Gloria Ramírez. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras